La mañana calla, 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 la mañana calla. Se llego del Netflix, yo me voy pa' la calle, ya le tiramos un selfie. La Carolina, el no, no, se me quitan que nos vivos. La cuarentena se acabó y le metimos. To' el rock me da yota' nos traímos, porque el play va a ser y es el bo, con más de ser yos. La mañana, la mañana, la mañana calla, 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 la mañana